Con sentimiento y amor Caja marquinita, muchacha bonita Ojitos de cielo, carita de luna Dentro de mi pecho yo quiero llevarte No sé qué me has hecho, no puedo olvidarte Cuando te conocí, me enamoré de ti Chiquita bonita, amo tu inocencia Hermosa eres tú, un fiel compañerita Mi rayito de luz, tú eres mi vida Y solo bastó una mirada Para quedar impregnado con tu belleza Como te amo mi amor Caja marquinita, muchacha bonita Ojitos de cielo, carita de luna Dentro de mi pecho yo quiero llevarte No sé qué me has hecho, no puedo olvidarte Cuando te conocí, me enamoré de ti Chiquita bonita, chiquita bonita, amo tu inocencia Hermosa eres tú, un fiel compañerita Mi rayito de luz, tú eres mi vida Dulcecito son tus besos Aromantes como una flora Caja marquina preciosa Eres la dueña de mi amor Dulcecito son tus besos Aromantes como una flora Caja marquina preciosa Eres la dueña de mi amor Dulcecito son tus besos Aromantes como una flora Caja marquina preciosa Eres la dueña de mi amor Dulcecito son tus besos Aromantes como una flora Caja marquina preciosa Eres la dueña de mi amor Dulcecito son tus besos Paracisa Producciones Resélvido a las flora Eres la dueña de mi amor Yres la dueña de mi amor Dulcecito son tus besos Estas estéticas ¡Gracias!